Chicos, simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter, más que todo Estar dándole facts, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Vamos acá a guardar y salir Digamos que estamos en un mundo Estamos acá totalmente wey Pues básicamente si nosotros nos vamos Normalmente vamos a aparecer por acá Le damos a jugar y nos vamos a servidores Básicamente nosotros sabemos que acá tenemos varios servidores ¡Ojo! Tenemos varios servidores Como los de Lightbox, los que todo el mundo conoce Los de MyPlex, los de MPVP Pero hubo un rumor hace unos meses chicos De que básicamente Cubicraft se iba a implementar a MyCraft Pocket Edition 1.1 o 1.2 a más tardar Básicamente chicos esto no fue así Realmente esto fue una total mentira Hashtag nos trolearon ¿Por qué? Porque aún no se ha implementado este servidor a MyCraft Pocket Edition ¡Ojo! Cabe a recalcar que hay muchos otros servidores Como el servidor que les voy a traer el día de hoy El cual es SkyCraft Igualmente la IP está apareciendo por la parte de la pantalla Pero este servidor se ha tratado Ha tratado de generar un QCraft en Pocket Edition Pues agarrando sus mapas Tomando sus mapas Y realmente haciendo lo que hace QCraft en Pocket Edition Realmente a mí la verdad es que muchas personas dicen No que es que wey esto se mira asqueroso Les están robando Están robando las ideas de CubeCraft Si chicos puede ser lo posible Puede ser esto Pero chicos hay que recalcar que CubeCraft Ha dicho muchas veces ya De que Pocket Edition es una versión un poco inestable De que Pocket Edition es un juego El cual pues no le miran como la grandeza O como la idea de implementar algo Para que pues se mire bien Realmente a mí me parece un poquito asqueroso Que los desarrolladores de CubeCraft Digan esto que la comunidad de Pocket Edition Como que no está perfecta diseñada Para que se hagan este tipo de cosas Pero yo digo, yo digo algo Realmente la comunidad está súper preparada Simplemente los de QCraft Que se están haciendo weys Para no poder, o para no lanzar una versión para Pocket Edition Realmente a mí se me hace un poquito tonto Un poquito raro que los desarrolladores Y que este tipo de gente no haga lo posible Para poder tratar de sacar un servidor bien Un servidor estable Ya que básicamente Pocket Edition Podríamos ver de que los servidores de LiveBot Cuentan con casi 10 mil personas actualmente MyPlex con 7 mil Y PVP con 4 mil Realmente estas cifras se mantienen Si nosotros nos salimos Nos metemos a tales horas Pues realmente se mantiene Por la parte de la noche Igualmente se mantienen más de 3 mil personas Realmente el servidor casi nunca se mantiene vacío Cuando se mantiene vacío Es cuando simplemente le hacen un mantenimiento Y listo Las personas se vuelven a conectar Ya que es un servidor realmente bastante estable Es uno de los mayores estables Igualmente si ustedes no se han dado cuenta Hay algo que se implementó en una nueva versión Que es básicamente estas 3 líneas Esto básicamente es como lo de tu internet Cuanta conexión tiene Realmente pueden ver de que yo estoy subiendo un video Estoy viendo otro video Estoy grabando y tengo un poquito de mala conexión Pero realmente es un poco estable Así que yo puedo jugar perfectamente Los servidores de LiveBot, MyPlex y INPWP Pues ya están totalmente implementados E igualmente si ustedes quieren un servidor Como los de QVCRAFT El link, la IP está apareciendo aquí Por la parte de la pantalla E igualmente está la IP Acá bajito en la descripción Ahora bien Tengo metido por la parte de la sección De los comentarios Que gustan este tipo de servidores Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau